VINCULAN A PROCESO Al empresario Alonso Ancira por lavado de dinero, seguirá en el reclusorio norte hasta que se valide el acuerdo reparatorio que presentó. Y dictaron formal prisión al exgobernador de Puebla Mario Marín por torturar a Lidia Cacho. Y ante toda la polémica que ha generado, el senador Ricardo Monreal decidió posponer tres semanas la presentación de su iniciativa para regular las redes sociales. El presidente viajó por avión al aeropuerto Felipe Ángeles para inaugurar la base aérea y en el 2020 el turismo sufrió un desplome histórico. La llegada de visitantes internacionales cayó 53.5%, por eso piden que se convierta en actividad esencial. Y a pesar de las protestas en México, en París se subastaron 33 piezas prehispánicas y recaudaron más de 3 millones de dólares. Pero le muestro a estos dos que son toda una sensación. Son gemelitos, Baudí y Baumei. Y así jugaron en la nieve. Gracias, hasta mañana.